Vamos a ver, me voy a equivocar, así que no lo voy a copiar hasta el final. Calcula la fuerza gravitatoria. Yo estoy mejor sin luz, eh. Vamos a ver. Primero hay que meter tres parámetros que son masa 1. Sí, puedo definir una constante que es G, que es 6.67m-11. A ver si se lo traga. ¿Hay que aprenderse los datos de memoria? Ah, no, no. ¿O sabéis la alineación del Real Madrid? Perdón, perdón. O sea, la G no me la quiero aprender. Bueno, esta sería la G mayúscula. Pero no sé si se va a tragar la G mayúscula. Luego, masa 1 igual a float input introduce la masa 1. M2. Float input introduce la masa 2. ¿Qué? In cuando tú quieres un número entero. Por ejemplo, introduce la edad en un número entero, in. Y si quieres un número decimal, pones float. Y si quieres meter una palabra, no pones nada. Ponen directamente a input. In. Y ya está. De igual, la distancia también la voy a poner con decimales. Por lo menos estoy preguntando. Ya veo que no habéis enterado de nada desde el principio y ahora, como ya se acerca, ya estoy preguntando. Está bien, ya está. Ustedes veréis. Seguía así. Sí, le pongo R mejor, ¿no? Es que lo he visto distinto. G por M1 por M2. Un ejercicio va a ser, os voy a dar una fórmula y tenéis que hacerla, al cuadrado era esto, ¿no? Como lo dijiste el otro día. Que yo lo puse mal. De todas maneras, lo voy a poner entre paréntesis porque una vez me equivoqué y ya por manía siempre le pongo paréntesis. ¿Vale? Son manías mías. Y ahora, print F la fuerza de atracción gravitatoria es entre llave fuerza. Funciona. Pues mira. Voy a ver con qué fuerza me atrae la Tierra a mí. ¿Vale? La masa de la Tierra 6 exponente 24 o 34. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Mi masa 75 distancia en metro 6.340 kilómetros que es el radio 746 son newton, ¿vale? Está bien, funciona. Pues ya está. No, esto no es nada difícil. Voy a poner una fórmula y me la hacéis. No tiene ninguna complicación. No tiene ninguna ninguna. No tiene ninguna. No tiene ninguna. No tiene ninguna. No tiene que sentir.